Bueno, vamos a dar los logaritmos, ¿vale? Los logaritmos son un concepto muy simple y se empieza con la exponencial 2 elevado a 3 es 8, ¿no? Pues el logaritmo responde a la siguiente pregunta ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Y se nota de la siguiente manera Logaritmo en base 2 de 8 ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3 ¿Vale? Por ejemplo, 10 elevado a 2 es 100 Logaritmo en base 10 de 100 ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? A 2 Es un concepto simple, ¿no? Simple y bastante fácil No tiene ningún Entonces, para empezar te vamos a poner ejercicios como este Vamos a empezar por una cosita fácil Por ejemplo Logaritmo En base 2 de 16 Entonces tú vas probando mentalmente 2 elevado a 1 2 elevado a 2 2 elevado a 3 2 elevado a 4 es 16 4 Porque 2 elevado a 4 es 16 Logaritmo en base 5 de 25 Nada más fácil 5 elevado a 2 25 Logaritmo Logaritmo Si no se pone nada Se supone que es logaritmo en base 10 Logaritmo de 1000 Es 3 Si no se pone nada Se supone que es base 10 Logaritmo Logaritmo en base 3 De 27 Es 3 Porque 3 elevado a 3 es 27 Pero luego empiezan a complicarlo un poquito Por ejemplo, te ponen esto Logaritmo De 0,01 Ya te he dicho que si no pone nada aquí es base 10 ¿Vale? Entonces tú tienes que expresar 0,01 en base 10 0,01 es fácil Pues es 1 partido 100 Y 100 es 10 elevado a 2 Y 1 partido 10 elevado a 2 Se puede expresar como logaritmo en base 10 Elevado a menos 2 Así que el logaritmo es ¿A qué número tengo que elevar a 10 Para que me dé 10 elevado a menos 2? Menos 2 ¿Qué te pone? Logaritmo De 0,04 Aunque no es fastidiado Pero bueno Pues tú lo expresas En forma de fracción Logaritmo De 4 partido 100 ¿Vale? 4 partido 100 Lo puedo simplificar Y es 1 partido 25 ¿Vale? 25 es 5 elevado a menos 2 ¿Vale? No 5 elevado a 2 5 elevado a menos 2 Menos 2 No he puesto No he puesto mal Porque he puesto logaritmo Sería logaritmo en base 5 Y no Y no No compute Menos 2 ¿Vale? ¿Vale? Logaritmo Logaritmo En base 3 De 0,3 Periodo 0,3 Periodo Es un tercio Así que esto sería Logaritmo en base 3 De 3 elevado a menos 1 Que es menos 1 Fíjate que si el número es decimal Siempre te da negativo ¿Vale? Porque siempre es 1 partido algo Entonces siempre te va a dar negativo El exponente ¿El qué? Si no Es que 0,3 periodo Es un tercio Borro Te van a poner Para empezar Logaritmo simple Y logaritmo con decimales Que siempre dan números negativos ¿Vale?